Grabé este video porque me atribuyen dos audios que están circulando en redes relacionados con el coronavirus. Tuve un curso de capacitación el viernes y la verdad que salí totalmente sorprendida y angustiada. Entre las dos cosas, de ver cómo se está disparando todo. Recibo un mensaje de mi tía. Está muy preocupada por el tema del coronavirus. Ella recibe muchos mensajes y dentro de esos mensajes que recibió hubo uno que ella creyó que era yo la que hablaba. Porque el mensaje comenzaba con hola tía. Me manda un mensaje y me dice ya reenvié tu audio. A lo cual yo le dije que yo no le había mandado nada. Bueno, se disculpa el tema que lo había reenviado ya con el texto donde decía que era yo la que hablaba. Con mi nombre y apellido. Yo ahí realmente me puse arremal. Me enojé. Mi nombre y apellido estaba circulando en redes. Y realmente es la primera vez que me sucede algo así. Tan feo en 24 años de profesión. La gente no debe reenviar este tipo de mensajes pensando que viene de alguien de confianza. Porque no es veraz el contenido, mete miedo, pánico. Mi consejo es que deben informarse de fuentes oficiales. La página del Ministerio de Salud, Epidemiología de su provincia. Pero no hagan recircular este tipo de audios. Porque lo único que hacen es perjudicar a toda la gente. Y pueden perjudicar a alguien como me pasó a mí que no tiene nada que ver. Muchas gracias.